Y hola que tal amigos youtuberos, aquí Famino Nectoso y continuando con el gameplay de Assassin's Creed IV Black Lab Justo terminando, ah, justo empezando la misión, nos hemos encontrado justo con un barquito que quiere meter Y vamos a ver si les podemos dar ruido a este chistoso, lo malo es que como no tengo espolón Ah, me quito vida yo también Vamos a ver la vuelta Abajo, abajo, abajo Bien ahí, bien Eso es Tenemos que alcanzarlo porque esta muy lejos Fuego ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Joder No hay nada Ya puede venir ¡Fuego! Deberían poder abordarlo ya ¡Malditos! 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 Yo por mientras usaré mi cañón, pero... cuando tenga algo de tiro Tremendo hellshot que le di al pobre No le puedo dar a nada porque soy lejos Puta madre, menos una de tripulación Ah, la verdad, me maté a mi gente Ah, madre, ¿cómo no le estoy ahí? ¿En serio? Ah, mira, mira el humo, mira el humo, cómo me baja 30 FPS, Dios Ahí está Pero ya, con eso justo tenemos todo el metal que pedí en el anterior misil Que no podíamos terminarla por eso, nada más ¿Qué hacemos con el barco? Chinguen, solo el barco, ya la verdad Ya está, listo Muy bien, ahora sí ya tenemos todo, ahora sí nos podemos ir ¿Cómo nos ha ido? Está claro que es una buena presa Ahora creo que es hora de bajar el pabellón y volver a ocultarnos Estoy de acuerdo Pero ¿cómo podemos reducir nuestra notoriedad? Dinero, amigo mío Un soborno al funcionario adecuado Que puede quitar de encima a los militares De acuerdo, hagámoslo Antes o después, a mí me encontrame con esos cuantos amantes Ah, la shit, tiene metal también Vámonos, vámonos aquí Antes de irme a fregar, nadie Creo que los hemos perdido Listo, llegamos Voy a esperar otra vez a que se acerque A ver si ya no me voy al agua Ah, no La madre, ya me fue el agua Ah Sí, sí, me caí literal Porque yo quería llegar acá en las maderas Pero nunca, nunca llego Bueno, vamos entonces acá A terminar la misión Ando, por acá puede ir Podría hacer que dejaran de perseguirte A ver, toma Dositos reales y ya está Con eso, listo Baratito, para que no me persigan nunca más Compra cañones de andanada Eso tengo que hacer acá ¿Quiere algo? Sí, préndeme cañones Mejora para el jackdaw Cañones de andanada Gratis, gratis, gratis Como siempre Y no puedo que dice requisito previo Sigue avanzando en victoria principal Para desbloquear esa mejora Ah, ok Eso es ir avanzando Entonces Muy bien, listo Ya tenemos más cañones Entonces Entre más cañones, mejor también Porque hacemos mucho más daño Joder, pero contra esos barcotes que tienen que 30, 40 cañones Va a ser jodido Eres asombroso, Kenway Has nacido para hacer este trabajo Si te gusta, no es trabajo ¡Ja! ¡Santaces! No me dedicaré siempre a esto Solo hasta que pueda comprar tierras y conseguir influencia en Inglaterra Jesús, las necesidades que hay que oír ¿Por qué sigues soñando con esa mojigata en Inglaterra Cuando podrías tener a la mujer que quisieras? Nobles objetivos para hombres como vosotros Yo pensando que estaba en compañía de canallas Buena presa a la de hoy ¿Qué tal la tripulación? Sonrisas sin dientes Y algunos hablan de unirse al maese Kee Para robar en una plantación cercana ¿Una plantación? Es ambicioso Y también provechoso si se logra Sí Es una buena idea Muy bien Misión completada, por fin ¿Saque un barco cazador? No lo hice, creo ¿Saque un barco cazador? Creo que eso sí De sobra Creo que hice un millón Creo que saqué de azúcar Bueno A ver Antes de irnos Creo que en este lugar hay otras cosas ¿O no? Creo que no, ¿no? No sé eso nada más Bueno Vamos a la siguiente misión entonces Para no perder tanto tiempo Y lo bueno es que ya no me van a perseguir Los cazadores de piratas Pero acá Sacar los valores de búsqueda Uff Es un montón Creo que son tres niveles de búsqueda O sea, tres barcos me persiguen Y esos son jodidos ¿Qué es eso de ellos? Yo sé por qué están ¿Por qué están quemándose? No tiene nada, ¿no? Pero ¿En qué está quemándose? Qué raro Ahí vamos a ver una pasadita por ahí Y ahí vamos de frente a la misión Otra canción, por favor A ver, qué facilita No sé qué le pasa a llevar Bueno, se quedó ahí Ahí ya se está hundiendo Oh, espera Aguanta ¿Había cosas? No, no, no No entendí Muy bien, ¿qué pasó? Porque este barco estaba así todo destruido De tiempo azúcar Bueno, no Eso ya lo vamos a ver Después de los saqueos Pucha, que estos Como estoy en zona roja Estos barquitos me pueden ver Así que la cuestión es irnos Por detrás de ellos No extraño, ¿no? Deberían tener un radar más grande Pero Como que por delante ven más No pueden A ver Pero dice que tenemos que ir a saquear un Un puesto de Donde cosecha Vamos a ver ¿Dónde está eso? Si es que no me choco No, no A ver No 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 ¡Soltad la torre! ¡En marcha! ¡Au! ¡A ver! ¿Por qué no puedo ni estacionar ahí el pinche barcote? ¡No! ¿Qué dice? ¿Por qué me fui para arriba? ¡Puta! ¡No! ¡No para abajo! No sé por qué me fui para arriba, pero bueno... ¡Corre! 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 ¡Eso Dios! ¿La plantación debe estar aquí o no? ¿Y eso es que están haciendo? Están pescando, ¿no? Con una lanza. A ver, acá hay una atalaya. Estamos en Isla de Andrés. Vamos a agarrar la atalaya de paso. Dice que puedo subir. Esta chistosa no quiere subir. Sube, sube. Sube, sube. Eso es. Viene ahí, viene ahí. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué bonita la isla! Ah, creo que aquí es, ¿no? No creo. Aquí la misión es, ¿no? No, no, no. A ver. Aquí hay unos cofres. Vamos a ir agarrando también siempre las cositas. Hay que agarrar cofres. Hay que agarrar cofres, hay que hacerlo porque... Después queda mal. No hay opción. A ver, ¿qué más hay por acá? Hay un mensaje en la botella que en el anterior lugar no agarré, ¿verdad? Lo vi, pero no lo agarré. No te voy a pasar. ¿Qué dice este mensajito en la botella? A ver, ¿qué dice? Curioso incidente en el mar. ¿Pero por qué conigria? Curioso. 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 No sé. Bueno, eso es para leer otras cosas. Son secundarias. Pero es nada más para leer, creo. Están cuidando estos piratillos. Ahí se ve. Su cofre pirata. Ya está, me lo llevo. Acá hay un par de cofres también. Consigue cinco páginas de manuscritos. Que hasta ahora no sé para qué sirven los manuscritos. Ni tampoco los... Las cosas de los puntitos esos que están volando. Sobornar. Así nomás. Y acá está la misión. Ya decía yo. El azúcar y sus beneficios. Anda. Si es el hijo bastardo de William Kidd. Sigue siendo un chiquillo. Pero ya es diez veces el diablo que fue su padre. Se hace raro verte aquí, Kenway. Con ese aspecto tan engalanado. ¿Has robado el traje a algún petimetre de la Habana? No, señor. Lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí. Sí. ¡Ja! Y bien... ¿Qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado. Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar. Vienen de plantaciones cercanas. Y las más de las veces paran a vender alguna caja. Hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios. Así que si quieres robar su plantación, te diré quién es. Sí quiero. A ver... Vamos a ver entonces... ¿El dueño de la plantación es un tal Beckford? El mismo. Tiene docenas por estas islas. Y le sobra el dinero. Es la víctima ideal para un robot. Su agente está por aquí. Búscalo, síguelo. Y te llevará hasta el botín. Ok. Ok. Ahí está. Hay que seguir, ¿no? Creo que hasta lo seguimos por barco, creo. Los aviones, como siempre, vienen a fregarlo en la vida. En un gameplay donde ni siquiera existían ahí esas mamadas. Pero bueno. Vamos a seguirlo entonces. Sin que se dé cuenta. Apecaosa, me haces largo el gameplay, avanza. Avaya apecaa, shit, avaya. Ni siquiera se ha puesto la capucha, ¿no? Estoy siguiéndolo así. A lo Edward, y no a lo asesino Edward. Ni cuenta se da. A su costado estoy, ni cuenta se da. Un asesinato ahorita le doy. A ver, hay un par de guardias. ¿Cuántos guardias hay? Cuatro. No me los marca. No me los marca. Esos que están allí, hijitos, no me los marca. No me los marca. Ya hemos terminado aquí. Sí, señor. ¿Qué rumbo tomamos? Regresaremos a la plantación y haremos inventario de nuestros productos. Este año la cosecha ha sido buena. Ven aquí, Caosa, ven aquí. No debería hablarte en alto, señor. Este puerto no parece un lugar amistoso, cabrón. Son pedidas, hombre. Acabo de tener una agradable conversación con un tipo. Hemos cerrado un trato. Como usted diga, señor. Ven, ven. Oh, oh. Tengo que llegar al Jackdo. Puta madre. Corre. Corre, 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 corre. Quítense, quítense. Ay, 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 ay. Vamos, 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 vamos. Eso, eso. Vámonos, vamos a seguirle en barco. Tienes cara de estar tramando un plan asado. Una cara que ya he visto antes. No te equivocas, Adel. He oído a uno de los hombres de Bedford contar maravillas sobre su plantación. Le he metido un intro a ese ca... ¡Hala, shit! ¡Mira esa cosa! ¡Mira ese barcote! ¿Qué tiene? Madera, metal, azúcar, mortero... ¡Hala, shit! Puta, mira cuánto cañón. ¿Cuánto cañón tiene esa huevada? Zona restringida. Las zonas restringidas son lugares en los que se supone que no debes estar. Obviamente. Los barcos se descubrirán al instante y te atacarán cuando entres en su campo visual. Eso ya sabemos desde hace un chingo. Puta, si me veía ese justo entrando en la zona restringida ya pañía verga, eh. Ahora, pues. Vamos a hacer que ir suave nomás. Con cuidado que no me detecte. Hay un náufrago por ahí, pero no lo puedo agarrar. Está un poco lejos. ¡Mete, mete, mete! ¡Pinche, pinche barco! Hay dos barcos, uno cerquita ahí. ¿Ese qué tiene? Barriles de fuego. El otro tiene ron, azúcar y barriles de fuego también. Por suerte ya pasé en medio de ellos y no me han visto. Así que he tenido mucha suerte. Hay una ubicación ahí para agarrar unos cofres. Es una pequeña isla. Ya lo vemos después. Cuando estoy en misión, no puedo ir ahora. O sea, puedo ir, pero me lo voy a perder al barco. Así que ya estoy perdiéndome al barco. Ya estoy en lo máximo de velocidad. Ya no puedo ir más. No sé por qué no me sale la otra vista. Ahí lo estoy yendo. No se me ha perdido. Ahí está. Recorte la distancia. ¿Los conoces? ¿Los Vexfor? ¿Los Vexfor? ¿Los Vexfor? ¿Los Vexfor? ¿Los Vexfor? ¿Los Vexfor? La elaboración del azúcar es complicada, además de peligrosa Quizá por eso sea tan caro ¿Cómo es? Trabajar día y noche en una plantación Bueno, transportar y cosechar la caña del azúcar Se pasa entre dos rodillos de metal que extraen el jugo de la planta Después de obtener el jugo, estaba el momento de hervir y separar el agua del azúcar Para ello usábamos vasos de coca El bebé me tenía una cosa Servir azúcar requiere un calor índice Un roce con la piel y se queda pelado Dejando una orina Así es como era en ese entonces Lo que era de las plantaciones Cómo agarraban a los esclavos haciéndoles esos sufrimientos de la caña del azúcar Se te pegaba esa huevada hasta que tenías una heridaza Pero brutal Entonces bájate aquí y acércate con sigilo Vámonos con sigilo Un cabezazo contra la madera Ok, tengo 50 segundos para acercarme ahí No sé si pueda Lo que intento es ir siempre por lo seco Porque si no, mira hay una mascarita ahí Esa mascarita no me acuerdo que era Ya lo voy a ver después Hay cofres Vamos por arriba Para que no me vean Lo que es Te quedas 20 segundos Uy, qué cerca Qué cerca Y justo me vieron Tengo que estar en la zona De esto Y este desorden Un pequeño festejo, señor El cumpleaños de Wilmington Anormal Su cumpleaños Y decidisteis emborracharos estando de servicio No se inquietes, señor Está todo bajo control Eso ya lo veremos Porque esta tarde Debéis doblar la guardia ¿Doblarla, señor? ¿Para qué? Creo que te han seguido, jovencitos Piratas, si mis ojos no me engañan Aunque el barco era demasiado grande Para esos granujas Desde luego no son esclavistas No con un barco de ese tamaño En cualquier caso Dobla la guardia Y mantén los malditos ojos Bien abiertos Ok Aún tenemos que seguirlo Eh, tú Despierta de una vez Haz tu trabajo Lo siento, señor Abriré bien los ojos No había visto ese de ahí, eh Gracias por avisarme Y ese chistoso te mira Por el amor de Dios ¿Qué está pasando aquí hoy? ¿Cómo vas a dar la alarma Si estás como una cuba Y apenas consigues mantenerte en pie? Jejeje Pobrecito Pues es que era su festejo Del cumpleaños de Wilmington No mames, señor Es que era el cumpleaños de mi causa El Wilmington Abuelo Hay otro ahí Otro por allá Oye, oye, oye No me viste, no me viste No me viste, no hay nadie No, no soy No puedo hablar con la persona Que esté al mando He dicho que quiero entrar al almacén Ajá, y yo también Perros, ¿Quién de vosotros Tiene la llave del almacén? Está mal Si él mismo no sabe Es que no hay nadie sobrio Haced el favor de traerme la llave Puta, ¿Quién tendrá la llave? La llave, maldita sea Traedme la llave Esos no tienen la llave Esos de acá arriba Tampoco creo Ay, 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 ay Y ahora pues... Al menos ese de ahí ya se fue Puta no No me has visto, no me has visto por uso de eso Aquí sale No, saquea, saquea la llave Del otro, del otro Listo Vamos al almacén Ya está Ni cuenta No sonó la alarma, un bonus todavía me dieron Dice vende tu ron y azúcar en los puertos para que te den dinerito Listo Saquen, saquen, saquen todo, saquen Listo Saboteé a dos campanas de alarma, no saboteé nada He visto un enfrentamiento, al menos eso sí lo hice Listo, muy bien Aquí hay un cofre Está sonando bien la oreja el cofre Y bueno, hasta aquí entonces lo voy a dejar Vamos a ir al barco para dejarlos ahí nomás Lo malo es que aún sigo en zona Zona roja Y esto es peligroso Bueno, aquí calcita Bien, te calcita Bien, te calcita, bien No está ya Otra vez ese chistoso No me vio por suelo Ay, qué fue Me había quedado atrás acá Eso es Y bueno, ya me voy despidiendo Así que espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 4 Black Flag Recuerden si desean más Denle like, comenten, compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao Ahí esté Nos vemos Chao Ay Le quería meter el salto de fe pero no me salió Nos vemos Nos vemos Adiós